Colocaron piedras y quemaron llantas en siete puntos de la Panamericana Norte, entre el kilómetro 497 y 530. En la libertad, decenas de camiones de carga, vehículos particulares y buses interprovinciales permanecen varados por las protestas. Hemos entregado sus equipajes y ya se han pasado a retirar ya. Viene de talar el servicio y estamos desde las nueve de la noche acá. Adultos, ancianos y padres de familia con sus hijos decidieron cruzar la carretera caminando. Debido al calor y al largo recorrido, algunos padres con sus hijos en brazos tuvieron que descansar a un lado de la vía. ¿Hacia dónde van ustedes? Hacia Lima. ¿Hacia Lima? ¿Desde qué hora están acá con la criatura? Estamos desde la una de la mañana. ¿Con todo el frío? Con todo el frío. Por otra parte, los pasajeros que se dirigían a Trujillo abordaron diferentes motos furgón. Decenas de personas que acudieron al terrapuerto de Trujillo se dieron con la sorpresa que la salida de los buses había sido suspendida. Desde las cuatro de la mañana estoy acá. ¿Qué les han dicho? Les han dicho que no hay pase por el paro. Estoy preocupada porque estoy llevando a mi mamá enferma para su operación y estamos a la de Dios. Dijo, ojalá nos dejen pasar. La empresa misma se les está devolviendo su pasaje, ¿no? O se les indica que si pueden esperar hasta que puedan habilitar el pase. Situación similar sucedió en Ica, donde los manifestantes bloquearon tres tramos de la Panamericana Sur, en el kilómetro 273. En la zona de Barrio Chino, en el kilómetro 290, en el sector de la Expansión, en el kilómetro 300, en el Álamo. Cientos de buses y camiones permanecen varados desde la noche el último domingo. Esto ha obligado que decenas de pasajeros crucen la vía caminando.